La que ella llega, intimidante la mirada, cuando al cierre ella me lleva Las ganas me quieren llevar a que te haga mi novia nueva La disco parece que a ti vacila, alumbran las luces de neón Su banda rezando y va, si rompe para mi te vas mejor Hasta donde yo estaba manejo, la vida que era la dominada Está desesperada, puesta en alma encima, tengo su medicina En la cama es parada en la calle fina, la vida que era la domina Está desesperada, puesta en alma encima, tengo su medicina En la calle es parada en la calle fina, ella se activa sin alumbran las luces de neón Si rompe para mi te vas mejor, hasta donde yo estaba manejo, la vida que era la dominada Está desesperada, puesta en alma encima, tengo su medicina En la cama es parada en la calle fina, la vida se hizo pa' gozarla Ella se le subió la espalda, me dijo pa' mi no te salgas, el frío ya le trae perdi la bufanda Tú te calientas y te besó la espalda, bajándole la cota que es sudor Me pegó a la pared, te uno me perrió, no me digas tu ex, que huele su rol Si no quieres tener mucho de terror Ella va para la disco, nada más que a mírala, estoy siempre con los míos merodeando Ella quiere salir de la rutina, como dice, ella no tiene miedo a mi heroria Si aquí vas a ir a alumbrar las luces de neón, su pala rozando Y rompe para mi te vas mejor, hasta donde yo estaba manejo, la bellaquera la dominada Está desesperada, puesta en alma encima, tengo su medicina En la calle, en la calle, que se le hace bien conmigo, dice Oye, las luces me hacen que sepan y las resalten Soncias y me están bailando con ellas, aype Si quieres matar todos los pauses a sacarte Vaya el fin de semana, empieza todo lo martes Nunca se le va a ser difícil coronarte Compramos los mandos en el mini market Me dicen que si tengo ganas que le marques, solo vas a tocarte Porque la verdad quieras te dominar Está desesperada, puesta en alma encima Tengo su medicina, en la calle, en la calle, en la calle, en el clima La bellaquera la domina Está desesperada, puesta en alma encima Tengo su medicina, en la calle, en la calle, en la calle, en la calle Ella se atima sin alumbrar las luces de neón, su pala rozando Y rompe para mi te vas mejor, hasta donde yo estaba manejo, la bellaquera la dominada Está desesperada, puesta en alma encima Tengo su medicina, en la cama, perra y en la calle, en la calle, en la calle, en la calle Tengo su medicina, en la calle, 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 en la calle Tengo su medicina, en la calle, 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 en la calle